Ricardo Araos Gamiño, empresario de la zona del Médano y Centro de Cabo San Lucas, dio a conocer que Los Cabos y Baja California Sur siempre ha sido resiliente a las crisis, por lo que una vez más sale adelante tras la adversidad, demostrando ser un sitio totalmente seguro y blindado en materia de sanidad. Detalló que Los Cabos es un destino, insistió, que tiene el poder de recuperarse de manera impresionante ante los desastres económicos, como devaluaciones, crisis políticas e inflaciones. Afortunadamente, el municipio siempre ha salido adelante, debido a que el sur de la península es imparable. Es un lugar privilegiado, está cerca de Estados Unidos, estamos rodeados de mar. La situación también de seguridad tiene que ver mucho, y las hermosas vistas que se tienen aquí y la seguridad que se tienen en los hoteles, la belleza de los hoteles, la buena construcción. Eso para el turismo, no nada más norteamericano, sino de todos lados, eso es una garantía de que están en buenas manos, que se cuida el entorno y que nos preocupamos por ellos. Concluyó diciendo que la península de Baja California Sur seguirá siendo un destino especial y preferido de muchos turistas internacionales y nacionales. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.